El que ya se menciona el nombre de muchos compañeros seguramente de partido pero también que dentro de esos nombres está Gerson Martínez Bueno mire, en general yo me he rehusado a hablar de esto no porque no deba hablarse porque yo creo que un servidor público y un político debe hablarle a su país claramente, sin antifaces sin embargo debo decirle, yo soy un servidor público en este momento completamente dedicado a mi tarea, comprometido con mi tarea he recibido un ministerio anómalo, posiblemente el ministerio más anómalo del Estado tengo ahí una tarea para reformar el ministerio he recibido un ministerio sobreexigido, sobredemandado en relación con los desastres que sufre la población estamos a las puertas del invierno y uno tiene que estar completamente dedicado a eso, a su tarea parecería muy poco responsable que a la entrada del invierno, con grandes desastres alguien esté dedicado a la especulación política de todas maneras hay tiempo suficiente y debo decir algo en relación a lo que decía algún oyente de lo que escuché aquí en su programa hoy yo personalmente pienso que dentro de mi partido y fuera de mi partido hay ciudadanos y ciudadanas que tienen la calidad y las calificaciones y la devoción de servicio suficiente como para hacer formar un buen gobierno a mí me parece que lo fundamental es que los partidos en el caso de mi partido siga siendo un partido leal a los intereses populares que siga trabajando con una opción preferencial por los más pobres pero desde una perspectiva incluyente de país no desde una perspectiva sectaria entonces creo que la dedicación que mi partido está teniendo en eso es importante por eso yo he visto muy bien las declaraciones del secretario general de mi partido diciendo mire, el FMLN no está tomando decisiones en este campo, habrá un momento se está escuchando a la población yo creo que eso es muy importante fíjese que nosotros tenemos un radar y una brújula infalible nuestra militancia es un radar que si es receptivo sería capaz de escuchar todo el sentimiento de la población y si nosotros utilizamos ese radar vamos a tener una brújula para no perder el camino yo creo que en ese sentido son muy serias me parece las declaraciones de los dirigentes de mi partido cuando vemos surgir así de manera diríamos indirecta lo que puede ser una candidatura presidencial al interior resulta que se está corriendo por demasiadas ansias entonces digo por el hecho de que ya surgieron algunos nombres dentro de la palestra pero yo lo que en algún momento si creo que es importante que los salvadoreños estén prestos a ver si esa capacidad de liderazgo como la que se tiene al frente de un ministerio de obras públicas como lo es se puede traducir también en un capital político a la hora de diríamos de de optar por una candidatura presidencial esta mañana yo quisiera también preguntar algo que tiene que ver mucho con ese ejercicio será una buena carta de presentación la que tenga el FMLN para poder venderle a la población que este gobierno en la cual usted pertenece ministro y hago esta referencia así de manera tácita por el hecho de que hemos visto que recientemente se creó cierta polémica por algunas declaraciones que se dimitieran y particularmente el señor ministro de educación y candidato perdón vicepresidente de la república en cuanto a que los cambios que este país quiere todavía no se han hecho entonces esto creó desde luego la 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 increpancia del mismo presidente de la república es decir bueno quien crea quien no crea que en este gobierno se están haciendo los cambios o que se han hecho los cambios pues que me lo demuestren y en todo caso pues que me presenten su renuncia es el caso de este gobierno como una mejor carta de presentación para dársela a los salvadoreños y decirle señores vamos nuevamente por el cambio mire desde que el FMLN aprobó por unanimidad el programa de gobierno nosotros tuvimos un concepto del cambio muy claro para nosotros el cambio es continuidad reforma y ruptura mire los cambios que los salvadoreños aspiramos hombre no se han concluido en esta primera primer término del mandato creo que hemos logrado introducir una primera fase de los cambios pero se necesita una segunda fase por ejemplo en materia de administración ayer estaba estudiando las nuevas normas de austeridad que ha dictado el presidente de la república toda la administración y me parece que eso es bueno verdad hay que profundizar eso pero hablando de cambios mire yo creo que se necesita en el país hacer cambios en el estado y en el mercado si el mercado sigue reproduciendo vicios si el mercado no es transparente si ahí se reproducen vicios de corrupción de competencia desleal de prácticas monopólicas de abuso de posición dominante en el mercado en detrimento de los consumidores y del resto de empresarios hombre es difícil que el estado se reforme y se modernice yo creo que ambas esfuerzos tienen que ir en paralelo y hay tiempo para ello en este periodo que faltan de 22 meses si queremos verlo pues yo creo que para hacer esos cambios yo creo que si mire algunas prácticas oligopólicas se han ido bueno se están combatiendo y algunas se van superando otras no pero bueno mire si aquí ha habido toda una estructura de poder y es importante que empujemos todos además quiero decirle una cosa los cambios son hijos de la correlación de fuerzas los cambios son hijos de la madurez democrática de un pueblo o no tengo mis neuronas puestas en eso yo soy un hombre comprometido soy un hombre que cumplo tareas quiero decirle algo hombre cualquiera que haya tenido las horas de vuelo que yo he tenido hombre en algún momento se ha preguntado bueno y yo podría desempeñar una responsabilidad de ese tipo si no fuera así no se la estaría preguntando usted es un hombre de mucha militancia de muchos años en el FMLN es más me acaba de hacer un esbozo de lo que creo que directa o indirectamente yo le estaba preguntando es decir como crea usted que el FMLN debe de manejarse tras una situación evaluativa como la que hemos tenido de un proceso electoral y de que forma tiene que enmendar y como tiene que abocarse directamente a seducir ese voto de los salvadoreños que en algún momento pues se obtuvieron de ir a emitir el sufragio y poder reivindicarse el tiempo es corto son 22 meses que quedan para que concluya este gobierno ya los partidos políticos deben de estar diríamos estableciendo sus estrategias por eso pregunto nuevamente Gerson Martínez suena dentro de esa lista de nombres posibles candidatos a la presidencia y ese es el punto de Medunar hay tiempo o no hay tiempo dicen que en política el tiempo es dicen es vale oro creo que eso es lo que necesita el país a su futuro un gobierno eficiente y decente con un compromiso firme con el país y con una opción preferencial por los pobres y quiero decirle lo he dicho muy claramente una opción preferencial por los pobres pero dentro de una perspectiva incluyente del país eso es lo que se necesita pero sobre todo un gobierno eficiente y decente la decencia de la política es fundamental para hacer las transformaciones claves bueno creo que nos queda claro sobre todo porque era un tema que no podía pasar por alto este día y más aún cuando hay nombres que ahí están desde luego centrados en ese listado y personas a las que yo les tengo profunda admiración que piensa de Oscar Ortiz que de alguna manera ya salió un grupo por ahí queriendo postularlo como candidato presidencial mire con Oscar Ortiz nos conocemos desde 1905 aquel viene de la secundaria cuando yo dirigí el movimiento estudiantil desde 1905 estuvimos en el oriente juntos estuvimos en el exterior juntos estuvimos en el volcán juntos estuvimos lo conozco lo he visto como alcalde me parece que es bueno conozco a Salvador Sánchez Serén un hombre honrado a toda prueba un compromiso de por vida eso es importante fíjense que lo que necesitamos es un candidato orgánico un candidato orgánico yo creo que es importante que a las responsabilidades públicas más que orgánico o inorgánico lo que necesite alguien que tenga no una ambición electorera sino un compromiso de vida el servicio al ciudadano el servicio al país tiene que ser un modo de vida un modelo de vida en eso creo y digo orgánico porque por ahí se menciona también el nombre de Hato Azbun como candidato un hombre talentoncísimo un hermano al que yo aprecio al precio mucho como ustedes pueden ver en el FMLN hay un menú importante de compañeros de ciudadanos de patriotas que tienen vocación de servicio y que tienen las capacidades de hacerlo y no es el caso de Gerson Martínez para mencionar el caso ya lo dije claro yo soy un servidor público creo que puedo hacer una contribución para producir un gobierno eficiente y decente ¿Qué es lo que se puede hacer?